Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo a la distancia, esperando que todos se encuentren muy bien. La liturgia cuaresmal nos regala el relato de la transfiguración del Señor, y este nos debe ayudar a comprender que el camino de la cruz también será el camino de la resurrección. La transfiguración del Señor es un hecho en el que Él nos muestra su gloria. Jesús nos asegura que con la cruz, las pruebas y todas las dificultades a las que nos enfrentamos, tienen solución y quedan superadas en la Pascua. Él nos invita a tener una experiencia de lo falso a la verdad, de la oscuridad a la luz. Sería muy bueno que dentro de nuestros ejercicios cuaresmales acogiéramos ese estallido de luz, a ese Jesús transfigurado como nuestro Salvador. Subamos con Jesús al monte, pero ¿de qué modo? Con la oración. Subamos al monte con una oración, pero con una oración silenciosa, con una oración del corazón, con una oración buscando al Señor, para que cuando nos toque bajar del monte a la dura realidad de la vida, estemos fortalecidos. Dejemos que su Espíritu Santo actúe en nosotros, para que Él transfigure nuestro ser, nuestros ojos para poder descubrir y ver la gloria de Dios, nuestros oídos para poder escuchar su voz. Necesitamos momentos de recogimiento cada día, para poder descubrir a ese Jesús como nuestro Salvador, como la verdadera luz que transforma cualquier vida. La cuaresma en definitiva es el tiempo oportuno para que juntos hagamos un camino nuevo, que nos ayude a ser más libres para amar, para servir y para poder entregar nuestra vida, así como lo hizo Jesús, pero sobre todo para destruir nuestros egoísmos y nuestra indiferencia. Te invito a que compartas este video con todos tus amigos, con todos tus familiares. Siempre habrá alguien que necesite de un mensaje de aliento. Nos vemos la próxima semana para seguir reflexionando juntos. Cuídense mucho. Dios les bendiga.